Esta mujer ha querido pasar en el paso de peatones que hay justo ahí donde va el coche blanco ahora y no ha podido subir el bordillo que hay, ya se ve ahí el bordillo grande que hay y ahora la mujer tiene que coger por la carretera y llevarla por la carretera ¿Crees que no puede subir? ¿Cómo sube ese bordillo? Por eso el ayuntamiento, cada rampa, cada gente que puede manejar Se tiene que jugar la señora a la vida porque no ha podido subir por la acera Ya no lo digo por ello, lo digo por la acera